El reto principal fue la inexperiencia de los chavos, ellos tomaron un taller, un taller de televisión conmigo y pues básicamente no habían experimentado la puesta teatral salvo los exámenes que pronto hacen en el SEA, pero comprobé que era una generación de actores más que de mujeres y entonces se me acercaron un par de ellos para que levantáramos algo juntos, yo inmediatamente pensé en el texto de Javier que desde que lo leí me movió muchas cosas, dije mira vamos a probar, vamos a probarlo con chavos de 18, de 20 años cuando en realidad el discurso era para gente mucho más adulta, para quienes el partido representaba su última posibilidad de gloria, pero le hicimos una especie de modificación, en realidad no hubo una gran apreciación, simple y sencillamente lo abordamos desde la fragilidad y creo que el discurso es más conmugador cuando ves gente buena y gente sana, básicamente corrompida por la incapacidad de un coach que no sabe sacarlos adelante si no es valiéndose de drogas de alta resistencia. Sí, yo creo que ya hay tantas funciones de alguna u otra forma, yo creo que tú que la viste la primera función creo que sí está tremendamente, aunque bueno pues hay que estar sobre ellos porque se topan día tras día a experiencias distintas, pasar del círculo teatral que era tan íntimo, tan pequeño a una sala tan abierta como esta, pues generó un poco de conflicto, pero la realidad es que yo de un tiempo a la fecha me comunico con ellos bajo la consigna y la tranquilidad de que el actor debe resolver y ya hay muchas cosas que ellos tienen que resolver, ya no hay tiempo para reestructurar algo que ya finalmente dominan perfectamente después de más de 80 representaciones. ¿Cómo manejar la armonía entre tanto humor y cuando es una obra con tanta energía y que no salgan así con toda la adrenalina encima y pueda quedar conmigo? Pues hay que tenerles focos, mira yo de pronto vengo unas funciones y digo ¡ay carajo! Si era como terminar el ciclo, pero pues es estarles dando notas constantemente, cuídenme este lado, cuídenme acá, les ganó la intensidad, les ganó la euforia, va 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 va, es una obra muy arriesgada, es una obra muy peligrosa, hay gente que la adora y hay gente que la detesta, pero pues así es el teatro y lo padre es que seguimos teniendo este tipo de violencia, eso es lo que a mí me tiene, me tiene contento ¿no? ¿Cuánto tiempo más? Para que no lo sabemos, no lo sabemos, Sergio tiene mucha fe en el, Sergio tiene mucha fe en el proyecto y pues no sé, no sé, la verdad no sé con exactitud cuánto vayamos a... ¿Cuántas sesiones va? Ya, ya, van como 87 por ahí, más o menos. Que también aumentaron ¿no? En el círculo estaban un día la semana primera, un día y luego estuvimos dos y luego tres, entonces... Y ahorita aquí iban a ser... Aquí estamos, no, aquí ya tenemos un rato, aquí ya en realidad esta fue nuestra función de prensa, pero ya llevamos, ya llevamos cuatro semanas y en un total de dos funciones, hemos dado tres por semana. Sí, hasta vemos un cambio en la escenografía ¿no? Cambió la escenografía, cambió el espacio, cambió todo, o sea, pues Sergio la abrigó y modificó todos esos aspectos ¿no? Se tuvo que adaptar a este lugar, en el círculo central eran dos niveles ¿te recuerdas? Pues aquí no, aquí lo tuvimos que resolver con tres escalones porque no hay profundidad, no hay espacio suficiente, altura, pero pues te digo, los chavos ya, ya ya están más que capacitados para resolver y así ha sido esto. ¿Tú estás trabajando en otra obra, estás en telenovela ahorita? Voy a arrancar la tempestad, me sumo al proyecto en tres semanas porque tengo que cerrar un ciclo con un taller que estoy dando en Televisa, entonces se termina el taller en Semana Santa y ya me libero yo para sumarme a los adeptos de Mejía. Otro reto con Semana Navarrete ¿no? Que venga de ese universo y ahora pues entre en este camino y actuar. Pues sí, mira, no tengo el gusto de trabajar con ella todavía, me la presentaron, no hemos podido tairear porque no hay posibilidad de hacerlo. No, está bien, está bien, pero pues Salvador es un hombre con mucha visión, con mucha visión, se arriesga y eso es lo más interesante. A mí me gustan ese tipo de retos. Finalmente en el CEA si me invitan a participar con ellos pues es porque hay plena conciencia de que con la gente nueva puedes hacer cosas interesantes y creo que Vestuario es un ejemplo ¿no? de chavitos que hace un año se graduaron del CEA y a los 15 días ya estaban ensayando conmigo este proyecto. Ya hablabas de que no habéis tenido oportunidad de talleres porque también es un proceso común general o ella porque no es una actriz profesional. No, 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 yo no he tenido oportunidad, Mónica Miguel sí, yo no he tenido oportunidad porque yo estoy cerrando otro compromiso con Eugenio. Pero bueno, si es común que se le detalleres a los actores. Sí, claro, 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 y estoy convencido de que Mónica Miguel lo ha hecho con todos. Yo prácticamente voy a hacer un asunto, ¿no? Salvador me invitó, dirige, dame la posibilidad de cerrar este ciclo con esta nueva generación del CEA, terminar este taller en Semana Santa y ya sumarme a la troca. ¿Van a estar Mónica y tú dirigiendo? De hecho ya empezaron, Mónica, ya he tenido semanas trabajando allá. Yo me sumo un mes después. Ellos regresan ya que se arma el foro y empiezan los pacíficos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades. Venga, qué bueno que lo han visto. Felicidades. 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 Felicidades.